El Rey del Timbal La ley soy yo, repicando por aquí y tumbando por allá El Rey soy yo, el Rey del Timbal soy yo La ley soy yo Soy el Rey del Timbal Repicando por aquí y tumbando por allá mamá Soy el Rey del Timbal Repicando el Rey del Timbal Que yo te voy a cantar mamá Soy el Rey del Timbal El Rey, el Rey de los cueros El Rey del Timbal Soy el Rey del Timbal Arrancatito El Rey del Timbal Rectar Mejor El Rey del Timbal El Rey del Timbal El Rey del Timbal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.